Muy bien, contesten clara y concisamente, señores. La letra clara. Perdón, profesora, pero tuve un problemita de baño. Sin detalles, la, se enciente. Sin detalles. Tu papá quiere hablar con vos. El padre de Rivarola quiere conversar con ella. Yo avisé, ¿eh? Salga, Rivarola. En el recreo me trae el cuestionario contestado. ¿Cómo te fue? Todo bien. Bueno, profesora, le trajo un alumno. No, Rivarola acaba de salir con permiso. No, pero este es otro alumno. ¡Manu! Mirá, mirá dónde está hoy. Bueno, yo voy a ir, ¿eh? No, por favor. Le agradezco el regalito. Por favor, déjelo que la saluda de Manu y sufrí mucho, ¿sí? Claro. Mía, mía, dale, anda a saludarla. Dale, te morí de ganas. Basta, chica, yo no voy a ir. Me hace mal. Váyanlo ustedes. Yo voy. Bueno, a ver. Dale. ¿Qué? ¿No te acordás? Chocá. Chocá, chocó. ¿Eres casi? Dale. No, no, no. Lo tenés que seguir practicando. Sí, sí, hay que chequear a ver cómo está. Dale, madre. 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 ¡Va, va! ¡Bien! ¡Dios señores! ¡Basta! Ubíquenlo en algún lugar. Y los demás, todos a sus lugares. Después, después. Y eso que hoy no está enojada, no sabés lo que es. Si se enoja. Mirá, no está con ustedes. Sí. Ah, bueno, se sienta ya. Pero ahora no sé. Pero ahora no sé. No sé.